Esta foto corresponde al primer vehículo que llegó a Manzanares. El evento tuvo lugar un 23 de abril de 1923. Se trata de un Dodge Brothers Sedán descapotable adquirido por el acaudalado e ilustre señor José Restrepo Calle. Paradójicamente, este vehículo fue desensamblado y transportado por piezas a lomo de mula desde la Dorada Caldas hasta el municipio y ensamblado nuevamente en la cárcel local, ya que a Manzanares solo llegaría la carretera casi 20 años después. Increíblemente, el municipio solo contaba con dos calles empedradas, único recorrido que podía ser este vehículo. Aún así, los pobladores maravillados por tan avanzada y desconocida tecnología pagaban por dar una vuelta. Todos en su mayoría terminaban mareadados y trasbocando. El olor de la gasolina y el resalto de la calle empedrada les pasaba su cuenta de coro.